El Señor es grande y digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. La montaña de Sion, la morada de Dios, es la ciudad del gran Rey. Dios se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios, porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella. Pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves del Tarsis. Hemos visto lo que habíamos oído, en la ciudad de nuestro Dios. En la ciudad del Señor de los ejércitos, que Él afianzó para siempre. Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu templo, oh Dios. Tu alabanza, lo mismo que tu nombre, llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Se alegra la montaña de Sion. Las ciudades de Judá se regocijan a causa de tus juicios. Den una vuelta alrededor de Sion y cuenten sus torreones. Observen sus baluartes y miren sus palacios, para que puedan decir a la próxima generación, Así es Dios, nuestro Dios, por los siglos de los siglos, Aquel que nos conduce. Este versículo nos ayuda a alabar y agradar a Dios, el que todo lo ve y todo lo guía. Él se presenta como una brisa que nos acaricia y también muestra su fuerza como el aire del desierto. Es también una forma de mostrar la fidelidad y el poder de Dios. Nos muestra la imagen de un Dios poderoso, que siempre está con nosotros, pase lo que pase. Su presencia es infinita y nunca deja de mostrar su amor y protección. Es un canto a la majestad y santidad de Dios, describiéndolo como poseedor de una fuerza y una gloria incomparables. Es el creador de los cielos y de la tierra, y nada es demasiado difícil para Él. Es el refugio de su pueblo y nunca lo abandonará. A pesar de las dificultades que podamos encontrar en la vida, el Salmo 48 nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. Debemos rezar este Salmo siempre que nos sintamos sin fuerzas, ya que es bastante poderoso e inspirador. Nos insta a alabar a Dios y a darle gracias por su bondad. Nos recuerda que el Señor está siempre con nosotros, sean cuales sean las dificultades a las que nos enfrentamos. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra alegría. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal. Gracias.